Me estoy preparando para el 2023 con la idea de que es un año electoral y de que es una campaña hasta el momento con muy pocas ideas, con mucho de agresividad, más allá de lo de la grieta, que es una tontería que eran como inventada hace poco cuando viene del fondo de la historia. Así que como Marca se caracteriza desde hace 26 años, trataremos de que sean las ideas las que prevalezcan. Marca de Radio invita a sus escuchas, porque no tenemos oyentes, tenemos escuchas, que no es lo mismo. Los sábados de 10 a 13.